La presidenta estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Luisa Cortés García, informó que este sábado el fundador de este partido, Andrés Manuel López Obrador, visitará la entidad oaxaqueña para concluir su gira de conferencias magistrales. La dirigente detalló que el líder de Morena se presentará en la Alameda de León, donde expondrá como tema principal Problemas Socioeconómicos y Políticos del País. Con esta gira él termina sus conferencias magistrales, sus conferencias colectivas aquí en el Estado. En la mañana va a estar a las 11 de la mañana en Santa Lucía del Camino, en la Explanada del Palacio Municipal. A las 12 del día, perdón, a la 1 de la tarde va a estar en Tlacolula, en el Parque Juárez, y a las 4 de la tarde en la Alameda de León. Y bueno, para invitarlos y que nos acompañen a estas conferencias que son tan importantes para dar a conocer la situación en la que se encuentra el país. Aquí quien imparte las conferencias es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En este evento también se dio a conocer a Modesta Fuentes Alonso, con una trayectoria de 30 años ayudando a la comunidad, quien resultó ganadora del sorteo de las candidaturas plurinominales internas del partido y quien lo representará en las próximas candidaturas electorales. Cortés García recalcó que estos puestos son otorgados de una manera equivocada por otros partidos, ya que lo reparten a amistades o personas que no conocen las necesidades del pueblo. Compañeros, hoy es un día de alegría, porque este es un partido nuevo, un partido que acaba de nacer, que empieza sus primeros pasos. Como mujer juchiteca, le pido a toda la gente de todos los siete estados y toda la república, que voten por Morena, porque aquí sí vale su voto. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.